Y empezamos una vez más nuestro Ecos de Carnaval, sábado 20 de enero cuando son las 10 y media de la mañana pasada y nos encontramos, bueno hoy es un día especial, bueno primero voy a presentarme, quien les habla, Willy Jorge, acompañado como siempre en los estudios con Nery Peri, Nery buenos días, hoy es un día especial para nosotros, primero por dos razones, ayer fue la presentación de candidatas y candidatos a Reina del Carnaval de las Palmas, esa es una de ellas, y ocasión especial porque tenemos aquí a la persona que va a llevar bajo o sobre sus espaldas el peso del Carnaval de las Palmas 2024, isletero de nacimiento, me consta que está acompañado, bien acompañado de un gran equipo, además es muy buena persona, a mí particularmente me cae muy bien, y quiero dar la bienvenida a los estudios de Radio Faro y aquí en Ecos de Carnaval a José Quevedo. José, muy buenos días. Buenos días. Me imagino que reventadísimo después del acto de ayer, ¿no? Sí, estamos bastante cansaditos, pero bueno, al final es contento por el día de ayer, ¿no? Y quieras o no, pues el día de hoy es para coger un poco de fuerza y seguir adelante que nos queda bastante todavía. Sí, porque además este año, este año el Carnaval se estrena, se estrena contigo como director, bueno, no sé si decir director de la gala, de las galas o director de todo el Carnaval. El segundo. Director de todo el Carnaval, y además que también estrena situación y ubicación, ¿no? Sí, estrenamos ubicación, una ubicación que como todos ya saben se va a encontrar en la isleta, y lo importante no es la ubicación, lo importante es que la gente quiera estar en la calle y quiera vivir el Carnaval de la calle. 18 años después de que el Real Reyes hubiese asumido las galas del Carnaval o el Carnaval de las Palmas, ¿cómo te enfrentas hasta...? Porque está claro que en 18 años ha habido buenas galas, malas galas, ha habido un poquito de todo. ¿Cuál es tu premisa? O sea, ¿qué es lo que va a cambiar en el Carnaval? Sin duda alguna, independientemente... Todo, obviamente, sin desmerecer... No, para nada, para nada, para nada. Aquí no solamente Israel ha sido una persona importante en el Carnaval de las Palmas, antes de él ha estado Henning, ha estado Anatole, ¿sabes qué? Para mí todos los directores artísticos han tenido un papel importante en el Carnaval de las Palmas, ¿no? La gente cumple ciclos, al final lo cumpliré yo también, entonces pues al final yo creo que hay que mantener un respeto hacia ellos, pero es verdad que ahora mismo me toca a mí y de la forma que me toca, sin duda alguna, es bajo una ilusión, bajo un compromiso y un respeto. Y sobre todo, hablamos de galas, que es muy importante, pero para mí el Carnaval de las Palmas lo más importante que tiene que tener ahora mismo es el Carnaval de calle. Soy muy pesado con eso y voy a seguir siendo muy pesado con esto. Tanto mi equipo como yo lo que queremos es lanzar ese mensaje de positividad, ese mensaje de que hay que creer en el Carnaval, hay que creer en que nos tenemos que disfrazar, tenemos que salir a la calle, tenemos que disfrutar del Carnaval. Eso es súper importante. Dependientemente de que te guste una gala más o te guste una gala menos, porque al final, sobre gusto ni nada escrito, aquí lo que importa es que la calle se viva, que la calle se sienta. Sí, porque era una cosa que Las Palmas había perdido, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, la gala, ¿qué le voy a poner? Pues mucho Carnaval, al final mucho Carnaval, habrán artistas internacionales dentro de la gala, artistas nacionales, pero lo importante siempre va a ser hacer el Carnaval con nuestra gente y con nuestros grupos, ¿no? Pero sigo haciendo hincapié en el mensaje de que lo importante no son las galas, lo importante es el Carnaval de la calle. Sí, bueno, la semana pasada hablábamos de los artistas que iban a venir y en esta semana ha habido una nueva incorporación que es Olga Tañón, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, ayer lanzamos que Olga Tañón sería una artista confirmada y la verdad que ha sido un acierto. Te digo que es increíble, yo la tuve la oportunidad de conocerla profesionalmente y personalmente en Tenerife, es una maravillosa persona porque la verdad que fue el chapo con ella y después que es donde actúa, te puedo garantizar que arrasa. La premisa de Josué, ¿carnaval en la calle, carnaval de día o carnaval de noche? Ambos. ¿Crees en el carnaval de día? Sí, creo en el carnaval de día y creo en el carnaval de noche. Y creo en los empates, creo en empezar de día y terminar al día siguiente también creo. Tu tienes experiencia, has conocido el carnaval de Alzarota, has conocido el carnaval de Tenerife, con el que además tiene bastante vinculación. ¿Has podido disfrutar el carnaval de día en Tenerife? Sí, claro. Yo me he considerado canario. ¿Y crees que podría llegarse a dar como Tenerife? No se trata de llegar, cada isla tiene su... Por lo menos de disfrutar, al igual que se disfruta el carnaval de día. En el disfrute sí, pero no solamente en el disfrute del carnaval de Tenerife, en el disfrute del carnaval de La Palma con los indianos. De La Palma, por ejemplo. En el disfrute de la carrera de tacones de Puerto de la Cruz, es decir, no nos podemos ir solamente a un carnaval. Lo importante es disfrutar, que cada isla lo haga como crea conveniente, pero que sea sano, sano, pero que sea ilusionante y divertido. Antes hace un momento decía que ibas a asumir el papel de organizar todo el carnaval, no hablamos solo de las galas, sino de los restos de los concursos, los bailes y demás y tal. ¿Tienes miedo que te pase lo que le pasó a Enrique Camacho en Tenerife, que quiso hacer algo parecido y al final los grupos se pusieron en su contra? No, yo no estoy luchando en contra de nadie. Yo creo que aquí estamos... No, tú no, me refiero... Yo no sé lo que pasó con Enrique, lo que sí sé es que... ¿Cuál es la fórmula de trabajar del equipo mío y de mí, no? Entonces, nosotros no queremos ir a poner una modernización, no queremos ir a poner nuestro granito de arena. Nosotros queremos escuchar a los grupos. Y debatir con los grupos. Y llegar a un consenso con los grupos. Hay una diferencia. Yo no quiero hacer mi carnaval. Quiero hacer el carnaval de los grupos y de la gente. Sí, además a mí me consta particularmente de que te has reunido con diseñadores, con las comparsas, con las murgas, o sea, que has estado reunido con todos los grupos del carnaval. No te pregunto de momento por el carnaval de Más Palomas, porque todavía no sabemos si lo vas a hacer o sí. No, no, eso es un concurso público. Me he presentado al concurso público. Hoy, justo hoy, se cerró el plazo del concurso público. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo quiero decirle a nuestros videntes, porque aparte de oyentes tenemos videntes que nos ven por las redes sociales, de que aunque vean a Josué, una persona muy joven, tiene ya una larga trayectoria profesional. No solo con las renas y con las murgas, sino también ya dirigiendo galas, porque si no recuerdo mal, las tres últimas galas de Más Palomas las has dirigido tú, ¿no? Sí, ha sido, ya te digo, el carnaval de Más Palomas para mí lo llevo en mi corazón, ¿no? Fue un carnaval que me dio la oportunidad, un carnaval que me hizo crecer, un carnaval que me hizo madurar. Y quieras o no, al final eso lo tienes que agradecer de por vida, porque si no, no eres persona, ¿no? Y de buen nacido ser agradecido. ¿Te emocionas cuando hablas de carnaval de Más Palomas? Sí, sí, me emociono porque al final ha sido un carnaval que me ha tratado muy bien, muy, muy bien, y voy a estar, o al menos voy a intentar estar, si sale... Yo las veces que he estado, la verdad que he tenido un año como presentando candidata y otro año con Radio Faro transmitiendo la gara, y la verdad que yo siempre con tu trabajo he tenido muy buen feeling, siempre me ha gustado el trabajo que has realizado en Más Palomas. La prueba de fuego es, o la gran prueba, porque primero que será difícil, estarás nerviosísimo porque, vale, has hecho Más Palomas, pero ahora vienen Las Palmas, Las Palmas es el ojo de todo el mundo, es carnaval internacional, vamos a recibir muchísimas visitas, muchísima gente se va a transmitir por las televisiones, estarás nerviosísimo, me imagino, ¿no? Sí, estoy, más que nervioso, estoy ilusionado por unos nerviosos con unas coquillas bonitas, ¿no? Es decir que ya, yo ya lo he dicho en todas las entrevistas, voy a fallar seguro. Sí, bueno. ¿Seguro? O no. Bueno, pero quiero lanzar este mensaje. O sea, esos fallos no se notan. Bueno, pero ya, si los noto yo, ya para mí estoy fallando, ¿vale? Pero qué decir, voy a fallar seguro, pero al final nadie, lo que no quiero que nadie pueda decir de mi equipo sobre todo es que no estamos entregando el corazón a esto, que no le estamos poniendo ganas, que no le estamos poniendo ilusión, que no estamos luchando, estamos sin dormir. Es decir, ayer salimos a la una de la mañana de Santa Ana y seguimos haciendo cosas del vestuario hasta las seis de la mañana para las oberturas. Es decir, estamos sin parar, sin parar, la verdad. Las críticas de la presentación de ayer muy buenas, todo el mundo, sobre todo porque creo que en una horita más o menos se celebró el acto. Tú sabes que esas cosas cuando se alargan se vuelven pesadas. La gala drag, la gala de la reina. Yo sé que son dos galas totalmente distintas. La gala drag en la gala, no sé, digamos el plato fuerte tal vez del carnaval. Yo veo la gala de la reina aquí en Gran Canaria y es una apreciación particular. Bueno, te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Tú crees que la gala de la reina se ha convertido en el patito feo de los carnavales? O sea, que todos los medios se van hacia la gala drag y la gala de la reina queda como... Yo no puedo hablar por los medios ni puedo hablar por lo pasado. Puedo hablar por el futuro. Y la gala de la reina no podemos olvidar que es la gala con más historia del carnaval de las palmas. Dentro de dos años cumple 50 años la gala de la reina. Por lo tanto, la gala de la reina se merece el máximo respeto porque ha estado en los momentos buenos y en los malos del carnaval de las palmas. Con esto quiero decir, no quiero decir que la gala drag sea menos importante. Las dos son iguales de importantes. Por lo tanto, las dos galas importantes del carnaval de las palmas, las dos máximas galas, que para mí son cuatro galas, no son dos, para mí esas dos tienen que estar al mismo nivel. Cada una con su historia, cada una con su rollo, pero las dos al mismo nivel. Y vamos a introducir algo. La gala de la gran dama, por primera vez en mucho tiempo, tiene obertura precisa exclusivamente para la gran dama. La gala de la reina infantil, exactamente igual. Es decir, no hemos creado un único espectáculo, una única gala que resalte, que es la gala drag queen. No. Hemos ido a por las cuatro galas del carnaval. Porque creo que todas se merecen un respeto y todas se merecen el mismo trato. Diferencia ninguna. Ninguna. Al menos, ni por parte mía, ni por parte del equipo. Hombre, yo te lo pregunto porque hasta ahora hemos tenido esa sensación, como que todos los medios iban a la gala drag y la gala de la reina quedaba ahí como un poco deslucida. Nery, yo creo que estamos en mitad del programa. Además tenemos una llamada pendiente. Nos vamos a publicidad y despedimos esta primera parte del programa, que no los había nombrado, con el patrocinio de supermercados gordillos. Nos vamos a publicidad y ahora tenemos una llamada. No vamos a desvedarlo de momento, pero una llamada por un aconsejal de las Palmas de Gran Canaria. Le das importancia no solo a la gala drag y a la gala de la reina, sino me imagino que a las cuatro galas es importante, que es también la gala infantil y es la gala de las mayores o de la tercera edad. Ya no le gusta llamarlo de la tercera edad. Importante para ti también me imagino que es el tema de los concursos, los concursos de murgas y demás. ¿Qué pasa con las murgas infantiles? Porque no tenemos prácticamente murgas infantiles en Las Palmas. Bueno, ahí te corrijo. No como para hacer un concurso. Ah, claro que no, pero la cosa va mejorando. Es decir, la idea principal, de hecho, este año no va a haber un concurso, pero sí va a haber un encuentro. Es un encuentro y aparte del encuentro se le va a premiar a esos niños a la canción más simpática, con la más ingenio, el disfraz más bonito. Entonces vamos a crear una serie de premios para empezar a causar a cómo los niños deberían de llevar esto hasta que puedan concursar, lógicamente. Tú empezaste con las murguitas de tu juventud, me imagino. ¿Por qué Las Palmas no tiene esa tradición? ¿O por qué ha perdido esa tradición de murgas infantiles? A ver, yo creo que al final ha sido un poco de todo. El carnaval ha sufrido un momento malo, esa es la realidad. Y yo creo que al final no ha sido culpa del organismo, no ha sido culpa total de la gente que ha podido pasar por el carnaval. El carnaval tuvo una sentencia muy jodida. Eso te quita las ganas, te desanima. Es que hay que comprender también las situaciones, ¿no? Y eso con otros factores, donde a lo mejor no se han hecho las cosas del todo bien. Aunque sí pienso que desde hace ocho años la concejala de carnaval ha tenido muy mimada a los grupos del carnaval. Le ha puesto un local que antes no había. Los locales antes lo tenían que pagar los grupos. Ahora la concejala ha hecho desde que ya está en el cargo, pues ha hecho esas mejoras. ¿Es verdad que tenemos que seguir mejorando? Pues seguramente, pero en contra de dónde estábamos a dónde estamos, pues es un punto positivo. En tus reuniones con los grupos en el carnaval de Las Palmas, está claro que participan murgas que son del municipio de Las Palmas, pero murgas que no son del municipio. Entre ellos, sobre todo los que participan que son fuera del municipio, existe la famosa reivindicación de que para poder concursar en igualdad de condiciones, también las murgas de fuera de Las Palmas deberían recibir una subvención. Creo que los grupos te han trasladado eso. Sí y no. Es decir, este año los grupos de fuera, sus pensiones no hacen el ayuntamiento, hacen contrataciones. Entonces los grupos de fuera van a recibir unas contrataciones de que años anteriores no tenían y ahora sí van a tener. Es cierto que no van a tener las mismas contrataciones que los de la capital, porque al final yo tengo que promover los grupos de la capital, pero sí van a tener sus contrataciones. Bueno, ya es un paso adelante. Sí, claro. Cuando antes no recibían nada. Por muy poco, un paso que estemos dando, son pasos. Son pasos y poco a poco, pues yo creo que llegaremos al punto en el que todos, al menos intentar. Es complicado que tengas a todo el mundo contento. Eso es imposible. Bueno, creo que va a ser casi imposible. Lo que está claro es que no se trata de tener a todo el mundo contento, sino ser lo más justo. Yo creo que eso es más interesante. Sí, de que todos puedan participar al menos en la igualdad de condiciones, o de condiciones parecidas. Yo creo que eso sería lo interesante. Entonces, lo idóneo para mí es no quitar, sino avanzar. Es decir, yo no vengo a quitar lo que ya estaba. No, vengo a crear un avance para esa gente que realmente sí quiere, vamos a avanzar. Por ejemplo, en el tema de las reinas del carnaval, las medidas eran 3.50 y ahora agrandamos a 4.50. Agrandar a 4.50 no significa que yo te esté obligando a ti a hacer un traje de 4.50. Efectivamente. Yo te estoy diciendo que hay gente que quiere hacerlo. Y eso es un tema que además dejamos muy claro en la reunión. Claro, en la reunión. No significa que tú, si quieres, lo haces de 3.50 y otra persona hace de 4.50. O sea, el hecho está en que ha habido traje en las Palmas de Gran Canaria con un diseñador que ya no está con nosotros, que es Fernando Méndez, que ha ganado con trajes muy inferiores de tamaño. Así que, por eso digo que lo que queremos es avanzar. Sí, la calidad del diseño no te la va a dar el tamaño. Ahí está. Es como lo del tema, la gran lucha o la gran discusión por el tema de la edad de las candidatas. A ver, ¿por qué voy a limitar la edad de las candidatas? O sea, si tú, como diseñador, crees que tu traje lo tiene que llevar una candidata de 50 años, oye, pues doble tu nariz. Claro. O sea, no somos nosotros quienes para privar a nadie de que se pueda presentar a la reina del canabá. Hablando de los diseñadores y hablando de Adik, además hiciste hincapié en el tema porque se habló mucho de ello. Yo pertenezco a Adik, pero con eso no quiero decir que todo lo que Adik dice vaya a misa con ellos. Una de las cosas o una de las molestias de los diseñadores de las palmas de Gran Canaria, nos ubican en el año pasado, en Maspalomas, donde ellos indicaban de que se había dejado fuera a diseñadores de Gran Canaria y se habían traído diseñadores de Tenerife, como dicen ellos, como Real Madrid fichando a golpes de Talonario. Ahí estoy un poco en desacuerdo porque el carnaval de Maspalomas siempre, siempre ha traído al diseñador de Tenerife. Es más, ya hay casas comerciales que directamente son ellos quien te dicen, oye, yo tengo mi diseñador, y puede ser David Hernández, por ejemplo. Él ha tenido muchísimos trajes en Maspalomas. Damason, muchísimos trajes en Maspalomas. Yo sé, pero los clásicos eran David Hernández y Damason. Aquí hay un problema, y te voy a decir cuál es. Yo no entiendo de insularismo, entiendo de carnavidad. Sí, está clarísimo. Yo soy canario, por lo tanto, el carnaval si es internacional, tiene cavidad, todo el mundo. Y quien no entienda eso, realmente es que no quiere el carnaval. Yo quiero que el carnaval sea grande, de la forma que sea. Y quien venga, viene con las manos abiertas. Y que aporte un mínimo de calidad. Sí, sí, pero quitando la calidad, a mí me gustan los sentimientos. Y el carnaval es sentimiento. El carnaval es ilusión. Y el carnaval son ganas. La rivalidad, encima del escenario. Debajo del escenario, queremos el carnaval. Yo no puedo cerrar las puertas a nadie. A nadie. Y quien lo entienda bien, y quien no, porque siga con el berrinche. Sí, yo lo sacado. Yo particularmente, el año pasado, iba a presentar aquí en Maspalomas. Desgraciadamente tuve un accidente con el traje cuando volvíamos de Las Palmas. Y me consta que gente de tu equipo me llamó para ver si podía ayudarme en algo. Con el transporte, con lo que sea y tal. Y entonces le digo, mira, el traje no está. Ahora mismo me va a llevar más tiempo la reparación que tal. Pero sí me consta. Sé, por ejemplo, ellos protestaban, los diseñadores de Gran Canale. Ya no digo a ti, porque no todos los diseñadores pertenecen a ti. De que se hubiera llamado a diseñadores de Tenerife. Tú lo has explicado ahora, diseñadores de Tenerife, cuando habiendo diseñadores en Las Palmas. También lo que tú has dicho. A veces hay patrocinadores que prefieren un diseñador de Tenerife. No porque su trabajo sea mejor o peor, sino porque a lo mejor le dan un lápiz más de calidad. Recordemos que en la gala de las señoras mayores, el diseñador fue de Tenerife. Fue Daniel Pagé, si no recuerdo mal, que hizo todos los trajes. Sí, pero en el caso de Maspalomas, que ahí hay una historia que mucha gente no sabe. Pero es que hoy lo tengo que dejar claro. Maspalma tiene una gala de la tercera edad que es muy diferente a la de Tenerife y a la de Las Palmas. Una gala de tercera edad que se costea con dinero público. ¿Por qué? Porque son los centros de mayores quienes hacen esa gala. Tú, si quieres costear esos trajes, para tú presentarte a ese concurso, para ganar esos trajes, tienes que estar dado de alta, ser autónomo y estar en regla. De lo que se presentaron, solo lo cumplió Daniel Pagé. Por lo tanto, señores, estamos trabajando con dinero público. No nos podemos olvidar. Es que yo creo que la gente está equivocada. Una cosa es que tú tengas una casa comercial y tú buscas la manera de hacer tu historia y buscas una empresa para que tú puedas facturar esto. Y otra cosa es que tú tengas que presentarte a una licitación o a un concurso. O hasta a un contrato menor. Sí, señor. Eso es completamente diferente. Es que, oye, la legalidad ante todo, por lo tanto, la única persona que cumplía en ese momento esa legalidad fue Daniel Pagé, que es de Tenerife, que es de Marruecos, que es de Marruecos. Bueno, a ver si así le queda claro a cierto sector de los diseñadores de que para este tipo de cosas, cuando las costea el ayuntamiento o un organismo público, tienen que estar a los dos de alta. Con su correspondiente Antónomo y su correspondiente Hacienda. El Carnaval de las Palmas se ha montado en un presupuesto de casi, si corrígeme, si me equivoco, de casi 4,8 millones de euros. ¿Puede ser? Creo que va a subir un poquito más. Un poquito más. Creo que va a subir un poquito más. No, no, simplemente, a ver, hay que hablarlo de todo, ¿no? Simplemente con referencia al Carnaval anterior, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál fue el presupuesto del Carnaval del año 23? La primera historia es que es el primer Carnaval con una sella de identidad que es, bueno, con un reconocimiento que es a nivel turístico internacional, ¿no? Por lo tanto, el Carnaval ya tiene que subir de escalón. El Carnaval no se puede quedar donde estaba, porque entonces no estaríamos a la altura. Y el Carnaval de las Palmas merece estar a la altura. Y merece crecer, obviamente. Entonces, si es cierto que teníamos que madurar. El mayor incremento del Carnaval se lo lleva ahora mismo un recinto, ¿sabes? Se lo lleva un recinto porque nos trasladamos a un recinto nuevo, que es una obra nueva, que todo es nuevo, que hay que hacer unas instalaciones nuevas. Si no tuviéramos ese recinto, el Carnaval saldría mucho más económico. Pero a día de hoy sale más de lo previsto porque hay un recinto nuevo. ¿A ti te hubiera gustado tener un recinto federal como tiene Tenerife? A mí lo que me gustaría, y lo que quiero, es que el Carnaval de calle funcione. Funcione. Donde sea. Donde sea. Un polideportivo, un polideportivo. En la esquina del barrio, en el Parque Santa Catalina, en el Parque Santa Catalina. Sí, que la gente no puede disfrutar. Porque de nada me vale. El mejor escenario, de nada me vale. El mejor recinto, de nada me vale. Las mejores gradas, de nada me vale. La mejor puesta en escena. Si el público, la gente no quiere carnaval. Una pregunta que nos ha llegado por WhatsApp. ¿Qué diferencia tiene preparar la gala de Las Palmas o con la gala de Maspalomas? ¿A dónde notas tú la diferencia? Mira, yo no entiendo de diferencias en carnavales. Ni en Tenerife, ni en Maspalomas, ni en Las Palmas. Entiendo de carnaval. Y vuelvo y repito, el carnaval donde esté, tiene que tener lo mismo. Esencia. Sin eso es imposible que haya carnaval. Si me preguntas por la parte turística, lógicamente hay que meter unos guiños al turista. Al turismo. En Maspalomas, con el de Las Palmas. Pero soy partidario de que la cultura es parte de nuestras raíces y de nuestra identidad. Por lo tanto, el guiri o el turismo que venga de fuera, tiene que entender quiénes somos. Porque no podemos renegar de lo que somos. Porque solo así vamos a tener triunfo. Te voy a dar un dato curioso. Solo una vez en mi vida, vi una gala del carnaval hablando ese idioma. Fue en Arona, en Tenerife, en los cristianos. Solo se dio una vez, porque aquello era horroroso. En Maspalomas se hacía anteriormente. Y yo, es verdad que damos unos guiños pequeños. Pero horroroso. No, pero solamente nosotros lo hacemos en la abertura, buenas noches, si lo decimos en inglés y en alemán, y el final, fin. Pero lo quitamos por eso, porque se hacía una gala muy larga, una cosa muy tosta, ¿no? Y yo soy partidario de que tienen que entender lo nuestro. Es como voy a tener una romería en Maspalomas y la tienes que hacer. La folia la tienes que cantar en inglés porque el guía está en guiri. Pues no, no. Josué, antes me decías que a las murgas o agrupaciones, que este año se les había hecho unas contrataciones, ¿una de esas contrataciones puede ser la participación en la cabalgata? La participación en la cabalgata viene por obligación a la ganadora. Pero, no al resto de grupos. No. No, en la cabalgata solamente van a actuar las ganadoras. Para eso son las ganadoras. ¿Vale? Después tenemos un desfile este año de los grupos, y en el desfile de los grupos este año... ¿Van a participar todos? Todos. ¿Te gusta la fórmula en el concurso de comparsas de Tenerife, donde además de la presentación en el escenario, se hace después la cabalgata de ritmo y armonía? Sí, sí me gusta. Pero no lo vamos a hacer. No, no, te pregunto. No, sí me gusta porque al final... Porque ahí es donde realmente es la esencia de las comparsas. Está clarísimo que nosotros tenemos un formato para el año que viene del concurso de comparsas, que es devolver las comparsas en música en directo. Eso está clarísimo. Y hay una sorpresa que vamos a añadir en ese concurso de comparsas que ahora no te puedo adelantar. Vaya, hombre, ahora no vas a dejar el asco hasta el año que viene. Josué, teníamos previsto entrevistar a Inmaculada Medina. Me imagino que por el apretado de su agenda... No, y que está mala con fiebre. Ah, está mala con fiebre. Bueno, vamos a hablar continuo sobre el tema estrella de estos carnavales, la famosa queja de los vecinos de la isleta de que no quieren o no desean que el carnaval se celebre allí. La mayor queja de ellos es que... Yo el otro día leía una declaración de Inmaculada donde decía las calles no van a estar cortadas en los 28 días del carnaval. Pero eso parece que ellos no lo han entendido, ¿no? No, para empezar, soy isletero. Nací en la isleta. Por eso lo dije, según empezamos el programa. Conozco la isleta perfectamente. No hablemos de los isleteros. Hablemos de una minoría de los isleteros. Creo que entender que es un 0,5. Los isleteros somos 22.000. Que a lo mejor no son ni isleteros, sino... Bueno, hay de todo un poco. En la foto hay de todo un poco. Por haber, habían hasta concejales con el pelo rojo. Ah, pues mira. Entonces, somos una minoría. Somos 22.000. De los 22.000, hay 375 firmas. Ya con esto hemos dicho todo. 375 firmas. Y un compañero y amigo que se llama Yaco ha hecho un listado de firmas a favor. La cual yo he firmado también. Y en pocos días hay 1.200 firmas. Con esto quiero decir que hay gente más a favor que en contra. Partiendo de eso, que eso es algo secundario. A mí lo que me preocupa es que hagan política con esto. Correcto. Esto sí me preocupa. Porque yo puedo entender las quejas y la preocupación de los vecinos que tranquilizándolo, hablando y diciéndole cómo van a ser las cosas y las paustas, podemos llegar a un acuerdo. Lo que no entiendo es al político que en sus campañas defendían y creían que teníamos que recuperar el carnaval de calle. Que teníamos que hacer carnaval. Eso no lo entiendo. Y a día de hoy lo que estás haciendo es reuniendo a la gente en el parque y diciendo esto no se puede, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Cuando tú... Vamos a darle nombre a esa persona. Yo no quiero dar nombre. No, lo voy a dar. Cuando tú, en pleno acto de oposición del ayuntamiento, tendiste la mano y dijiste que querías ayudar para que el carnaval de las palmas volviera a ser como era. Eso no me gusta. Porque no entiendo de política, entiendo de personas y entiendo de carnaval. Y la palabra está por encima de cualquier política y de cualquier historia de esta. Y el carnaval no se toca. El carnaval no se toca. Y mientras yo esté, y mientras esté mi equipo, no vamos a dejar que el carnaval se toque. Y no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Sea quien sea el alcalde, sea quien sea la concejala, no nos vamos a callar. El carnaval no se toca. Pues Josué lo ha dicho, claro. El carnaval no se toca. Esta preocupación por un sector de los vecinos de la isleta, bueno, aparte de decir que todo esto viene por un problema heredado del que fue alcalde en aquella época cuando denunciaron al ayuntamiento de Las Palmas, que fue el señor Cardona. Su equipo de gobierno y su incompetencia provocó que este problema fuera más. Y ha servido como base para que ahora los vecinos, como ya existe un precedente, para que ahora los vecinos de la isleta saquen este tema. Este tema no solo viene de los vecinos de la isleta, sino, como has dicho tú, viene de un interés político. De un interés político que tiene nombre y apellido que se llama Jimena Delgado, que es concejal del Partido Popular, ¿no? Si no me recuerdo mal, es así el nombre. Esta señora, como bien decía, en vez de, si todos queremos carnaval, sabemos lo importante que es el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, que no solo existe el de Tenerife, que también existe el de Las Palmas de Gran Canaria, declarar fiesta de interés turístico internacional, con un movimiento económico que puede llegar a los 40 millones de euros. Donde comen restaurantes, donde comen hoteles, donde comen baile, donde comen supermercados, donde hay un sector terciario, porque también vende, el que vende el refresco, el que vende las papas, el que vende el hielo, o sea, es importantísimo para la ciudad. Y que esa señora, en vez de apoyar el carnaval de Las Palmas, su objetivo, por un ideal político, sea arruinar o ir en contra de Josué, de Inmaculada, del carnaval, me parece totalmente absurdo. Señora, desde aquí, desde Radio Faro, que le hablo a Willy Jorge, por favor, póngase a trabajar, pero póngase a trabajar en favor del carnaval, en favor de la ciudad de Las Palmas, en favor de esa economía, que ya está bien, que no es llevar la contraria porque el otro sea un rival político tuyo, aquí lo que prima es el carnaval, y eso es lo que tenemos que trabajar. Ya tendrá tiempo para usted hacer campaña, que si la metro guagua, que si las obras, no sé qué, pero esto es importantísimo, es el carnaval de Las Palmas, y son los ojos de todo el mundo, a partir de ayer, que fue la presentación de candidatas, los ojos de todo el mundo van a estar encima de nosotros, y vamos a hacerlo bien, y lo podemos hacer mejor, si usted, en vez de estar criticando lo que no tiene que criticar, apoyar el carnaval de Las Palmas, porque también es su carnaval. Y recuerde que los políticos se irán, José se irá, yo miré, el otro se irá, pero el carnaval va a estar ahí siempre. Y estas son palabras que no digo yo, no las inventé yo, las dijo Vivi Anderson cuando la famosa gala de Rafael Amargo en Tenerife. Así que por favor, señora Jiménez, dese un golpito en el pecho, pongo su manita en el corazón, y diga, vamos a apoyar el carnaval de Las Palmas. Buenas palabras. Yo creo que es lo que siento, y eso que soy chicharrero, pero amo tanto el carnaval, y me gusta tanto el carnaval, que cuando veo este tipo de cosas... No se trata de ser chicharrero o canarión, se trata de ser canario. Es que no podemos estar toda la vida con el mismo mensaje. Es que yo no me considero solamente que sea de Gran Canaria, yo soy canario, y cuando voy a Madrid, ¿de dónde eres? De Canaria. Después me dicen, ¿de qué parte? De Las Palmas, de Gran Canaria. Pero realmente soy canario, y lucho por nuestra canariedad. Porque creo que debemos de luchar por el carnaval, debemos de luchar por nuestro folclore, y por nuestras tradiciones. Creo que es súper necesario. Yo soy muy modernista, me considero una persona moderna, una persona que me gusta vestir muy moderno, muy atrevido, pero expuse una persona que lo mío es mío, y no quiero renegar. Ahí está. Bueno, pues con esto llegamos al fin de nuestro programa de hoy. No pudimos hablar con Inmaculada Medina, pero bueno, hemos tenido aquí a Azul Quevedo, hemos hablado largo y entendido del carnaval, hemos aclarado muchas posturas, le hemos callado la boca a muchas personas, hemos puesto en su sitio a quien había que poner en su sitio, y yo les recomendaría el carnaval de Las Palmas de este año, no se lo pierda, yo voy a disfrutarlo también, voy a divertirme también, aunque este año no presenta candidatas, pero sí quiero estar allí y sí quiero pasármelo bien. Y señores, José Quevedo, un visionario del carnaval, que le va a dar una vuelta de tuerca para que el carnaval de Las Palmas sea más y mejor, que lo disfrutemos, y él lo ha dicho, disfruten del carnaval de la calle. José, no sé si tienes algo que añadir. Nada, solamente agradecer a Radio Farol, que siempre es un honor, que la verdad que no es la primera vez que estoy aquí con ustedes, y que nada, que encantado, de verdad. Pues nosotros nos despedimos hasta el año que viene, recuerden que hoy, hasta el año que viene, perdón, hasta el sábado que viene, recuerden que hoy es la presentación de La Murga a los Egañosos, en el Centro Cultural, casi no lo digo, Federico García Lorca, en Ingenio. Volvemos el sábado que viene, el sábado que viene tendremos aquí Los Lenguetudos, que también presentan ese próximo sábado, donde yo tendré nada más el honor de presentar el acto, y lo dicho, besitos para ellas, moh moh moh, abrazos para ellos, plas, 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 y hasta el sábado que viene.